Este puente es la conclusión de un conjunto de esfuerzos que se vinculan a la mancomunidad. Todos en conjunto son parte de lo que corresponde. 1.800 obras a la vez están siendo providas descentralizadas. El gobierno, a través de la conducción del ministerio, con Enrique Cornejo, este año vamos a invertir 6.000 millones de soles. 6.000 millones de soles en infraestructura vial y en comunicaciones. Y muchísimo de ellos se viene trabajando aquí. Este puente, que 12 años ha demorado a hacerse, hoy despierta.